Para que todos los hombres usen su cabeza El otro día yo caminaba por la avenida 42 Y me llamó mucho la atención el titular del periódico El decía que hoy en día recorre el mundo una infección Y si no tienes cuidado puedes quedar también contaminado Con mucha preocupación fui a la consulta de mi doctor Hablarle sobre este tema a ver cuál era su opinión Y el me dijo eso no lo cura El me decía eso no lo cura nadie Así que cuando yo salgo pa' algún rumbo Siempre llevo protección Yo siempre ando bien preparado Es que hoy en día hay que tener cuidado Cuando uno sale con una nena Y el coro que viene ahora te habla más sobre este tema En tiempo de guerra ponte tu casco Para estar preparado Por si caminas por campos minados Y como dice el refrán que en tiempo de guerra Todo hueco es trinchera Pero ten cuidado que hueco que tan dinamitado Y explotas En tiempo de guerra ponte tu casco Riparabara Para estar preparado Por si caminas por campos minados El viernes yo salí con una mujer bien, bien, bien bonita Tenía cara y cuerpo y piernas bien lindas Y cuando le conté a Javier a Luis y a Alejandro Me dijeron contigo y con todo el barrio En tiempo de guerra ponte tu casco Riparabara Para estar preparado Por si caminas por campos minados Y que conoce más palo que Tarzán Chica popular Y ahora de la avenida pervertida Calle sexual Los asmóticos En tiempo de guerra ponte tu casco Riparabara Para estar preparado Por si caminas por campos minados Yo quiero que me lo dey, me lo dey, me lo dey Papi Me lo dey, me lo dey, me lo dey Papi Me lo dey, me lo dey, me lo dey Papi Pero no es mi casco Tienes un reguero Ponte tu casco Ángela Para estar preparado Por si caminas por campos minados Mira Mopi Mopi ¡HOLA! ¡OLA!